Vamos todos juntos, espérala un momento, espérala un momento, en 3, 2, 1, tiempo Mira como llego yo chaval, habías prevenido la batalla y la follada viene ya, no hay nada de parar payaso Viniste de chulito y hoy te llevan los porrazos Dicen los porrazos pero mi estilo te enviste, traje esta batalla y yo te estirpo como un quiste Claro tu te llamas mister pero tu madre es la gata y te escupió cuando naciste Báilala, 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 espérala un momento, en 3, 2, 1, tiempo Me escupió cuando nací es verdad, este niño ya no puede contra este tipo de rap man Ve como te partiré, ve como te dejaré, la tuya te intento abortar y aquí esta, no lo ves Claro tu te crees, claro pero mira como estilo no lo ves Yo subo el nivel y también aquí lo ves, la mía me quiso abortar, a la tuya la llaman el Pepe Báilala, 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 báilala Espérala un momento, en 3, 2, 1, tiempo Te llaman Pepe pero bueno tu no puedes contra este bebé cuando yo te meteré Niño rata ya no puedes contra este tipo ni ver, te llaman zapatero porque solo robas No lo ves, no lo ves pero me pareceré un cabrón Vienes contra mi a ganarme la improvisación Tu madre es el Pepe y a su novio lo llamaban Pepe porque le cambiaba siempre el carburador El carburador, Antonio repásame el motor, ves como llego otra vez He trabado no me ves pero bueno, se han reído por la mierda rima Claro pero la verdad que aquí yo vengo y rocho No puedes conmigo con el level que derrocho Claro, dices que te trabas mucho Normal te recuerdo que los loonies salen a la hoja La hoja es verdad, poco yo salio antes que haces aquí chaval Por eso te voy a matar Pensaste que eras de mi nivel, no chaval En la América, esto no es la América, es mi plaza Dice, es tu plaza y lo dice en este fin Habla de poco yo, pato, que coño haces aquí Luego me parece que yo vengo a fluir Y pareces la elefante montando en el monopatín Última Hoy me pones el fin, es verdad Eso ya me da igual Te voy a dar la guerra, es verdad Eso ya sé que él ha cagado en primera ronda Pero es que hoy voy a pasar porque me lo merezco, chaval Vete lo mereces chaval, dices en la rima Está en la guerra, el perro que tropieza con la primera mina Así que cuidado, que en esto te acomplejas Que te creiste eso de la caja en la que vivían las abejas Tiempo, un aplauso Señores, vamos a escuchar Vamos a escuchar una cosa, vale Si sacaba la base, vamos a seguir acción En 3, 2, 1 Pasaligang Pasaligang ¡Gracias! 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 ¡Gracias!